Buenos días, muchas gracias por estar aquí en el seminario de matemáticas y acompañarnos. Yo sé que todos están muy pendientes de sus protocolos, pero les juro que les sirve un descanso de dos horas, no les va a ser daño. Hoy vamos a presentar al doctor Pausamo Calderón con economía y matemáticas y nos va a hablar un poco de la relación que existe entre esta ciencia y la herramienta de la matemática. Nos va a hablar de algunos procedimientos econométricos y esto sigue siendo en el espíritu de mostrar cuál es la vinculación que existe entre las ciencias sociales y la herramienta matemática. Yo creo que sin más preámbulo les doy la palabra al doctor Pausamo. Bueno, ya saben, para los que vinieron a la salida hay bocadillos, hay refrescos, para que les digan a sus compañeros de lo que se pierden cuando no vienen. Bueno, pues muchas gracias y le doy la palabra al doctor Pausamo. Bueno, pues muy buenos días, pues muchas gracias a esta enfermera y a Gabriela por la invitación. Bueno, y damos sin ningún preámbulo, pues inicia nuestra exposición. La idea sustancial de esta breve exposición es tratar de sensibilizar a los no economistas, ¿verdad? Porque esencialmente estoy abordando dos disciplinas que particularmente no son muy asimiladas en las ciencias sociales. En la economía, por lo visto, se considera como una caja negra, como algo extraño a las ciencias sociales. Y las matemáticas, bueno, pues de manera tradicional que ha sido un poco para los estudiantes desde que están en el kinder, desde la primaria, por el sistema educativo mexicano no está muy orientado hacia fortalecer este instrumento y eso por este generación lo que ha ido, pues, generando es un rechazo sistemático hacia este tipo, pues, de pensamiento abstracto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver, ¿cuál es la relación entre la economía y las matemáticas? O, más particularmente, ¿cuáles son las matemáticas que usan los economistas? O sea, hay que quedar muy claro que prácticamente la ciencia económica se está convirtiendo en un campo, pues, de aplicación, pues, de las matemáticas, ¿sí? Con ciertos contenidos, pues, teóricos. Entonces, para entender todo este proceso, pues, de metamorfosis, de cambio, de la propia, pues, 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 inspiran lo que hay que entender que, uno, que es la economía. Bueno, entonces, lo que vamos a ver, ¿qué es la economía? Bueno, ¿es una ciencia? Pues, sí. ¿De qué tipo? Pues, la clasificación como ciencia social, ¿por qué? Porque está orientada al estudio de un objeto que son fenómenos económicos que son producidos por el hombre en su actividad, pues, este, cotidiano, ¿no? Entonces, en la sociedad, pues, es, pues, este, moderna, el ámbito privilegiado es el mercado. Entonces, el objeto, pues, este central es el estudio, pues, del mercado, entendido como una instancia de asignación neutra, pues, de los recursos. Entonces, en este sentido, desde sus orígenes modernos, la economía, desde su génesis, se le ha llamado economía política. O, ahora, pues, simplemente, pues, lo que es una ciencia económica. Pero hay que entender por qué. Porque, por un lado, tiene, aborda los fenómenos económicos desde una doble perspectiva. Desde una perspectiva normativa y desde una perspectiva positiva. Entonces, la ciencia económica tiene una doble naturaleza. Y, entonces, en donde la base, pues, de su método no es el método positivo, no es una ciencia positiva o no es una ciencia empírica, no es como la biología, no es una ciencia experimental, sino que, sencillamente, es una ciencia normativa. Entonces, el método de la ciencia económica se estructura, sobre todo, a partir del método normativo. El método normativo es el que define los componentes, pues, de la teoría positiva o de los modelos. Y, por otro lado, eso es en cuanto a su método. En cuanto a su lenguaje, el lenguaje que usa es el de las matemáticas. Entonces, es esta doble característica de la ciencia económica que le da una especificidad frente a otras ciencias sociales. Entonces, por un lado, es una ciencia con esta doble naturaleza. Por un lado, tienes un método normativo que es muy poderoso, que es el que garantiza la unidad teórica, pues, de la ciencia económica. Y, posibilita la eliminación de toda dispersión en cuanto al desarrollo, pues, de la propia, pues, de la ciencia. Y, por el otro, pues, de este lado, lo que tendríamos es un lenguaje. El lenguaje que usa es el lenguaje, pues, de las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que entenderíamos esta doble naturaleza de la ciencia, pues, económica? Y, ¿qué entenderíamos por un método normativo? Bueno, pues, esto viene casi desde los orígenes, pues, de la ciencia, pues, económica. Por un lado, la economía nos explica cómo deben ser los fenómenos económicos, cómo deben, pues, de comportarse. Y, por otro lado, nos explica cómo se van a comportar, ¿sí? Entonces, en esta doble dualidad y en esta unidad de estos dos aspectos que se rompen con la visión de Hume, que es una visión, pues, del positivismo, en donde él separa, pues, después de la guillotina, pues, de Hume, lo que es normativo de lo que es positivo, ¿no? Digamos, en un razonamiento estrictamente, pues, positivista, hay que separarse de los fichos, de hecho, de los fichos, pues, de dolor, lo que debe ser de lo que es, ¿no? Mientras que en la ciencia económica están unidos, están unificados, o sea, el comportamiento de la realidad debería de comportarse, ¿cómo? Sí, pues, si, por ejemplo, el modelo, pues, de equilibrio, pues, de general, ¿sí? Y todos los desarrollos de la ciencia van hacia, en ese, pues, de sentido. Todos los modelos disidentes se van a ir generando por un relajamiento de las hipótesis, pues, de base. Pues, tiene una estructura totalmente axiomática, ¿sí? Es una ciencia axiomática, en donde, a partir de un modelo muy este general, se intenta ir bajando a través de relajamiento, pues, de hipótesis. Digamos, esta, esta, es, pues, esta visión ya viene, pues, después del, sí, sobre todo, pues, después de la visión de Bastia, pues, de Marcel, pero más que nada, este, Balraz, es una obra muy importante que se llama, este, elementos, pues, de economía pura. Como él lo señala, la ciencia moral, la economía, pues, de bienestar tiene como objetivo determinar la forma como la riqueza debe ser distribuida de manera equitativa y justa. Y como la, y como ciencia, pues, es, pues, natural, la economía, pues, pues, positiva tiene como objeto determinar cómo, cómo la riqueza es producida. Digamos, esta idea básica de lo que es la ciencia, pues, económica, la expone, pues, magistralmente, pues, de Barras, ya en 1874, en donde, lo dice, bueno, hay una parte, pues, 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 una parte normativa, pues, de la ciencia, pues, económica, que en sentido moderno se le llama economía, pues, del bienestar, ¿verdad?, que tiene que ver ahora con todos los, todos, pues, todas las misiones, pues, de la pobreza, bienestar, sí, y toda esa parte. Y hay otra parte que es la economía positiva, que está fundada en la construcción, pues, pues, de modelos abstractos para entender los mecanismos del mercado. Digamos, ahí está, doble dualidad, donde, por decirlo así, la base explicativa de la parte positiva, la encontramos en la parte, pues, de economía, pues, del bienestar, cuyo sentido es la forma en que se distribuye, pues, la propia riqueza y cómo es distribuida, pues, de manera equitativa entre los individuos que forman una cierta, cierta comunidad. Digamos, esta idea, posteriormente, es retomada por Keynes, en un escrito de 1890, donde nos repiten la misma idea, ¿no?, la ciencia positiva es un cuerpo, puedes saber, sistematizado, concerniente a lo que es, o sea, cómo opera el mercado, ¿no?, y la ciencia normativa o reguladora es el cuerpo del saber sistematizado discutiendo los criterios de lo que debe ser. Entonces, ya, en estas ideas ya encontramos sus principios de cómo la economía debe, cómo debe regular, cómo el Estado debe intervenir en los mercados, cuando hay fallas en el propio mercado, y cómo el propio Estado debe garantizar este principio, pues, de equidad, ¿no?, de reparto, pues, de justicia, ¿no?, y cómo es a través de este ente colectivo, que no es un agente, pues, económico en el sentido estricto, sino que se construye a partir, pues, de una funcional, pues, del bienestar, se van a definir acciones, pues, públicas, ¿no?, que no se corresponden en el sentido estricto con las acciones, pues, privadas, pues, de los agentes. Ahora, estas ideas son las que encontramos en un filósofo que es Popper y Juan. Él va a distinguir entre leyes normativas y leyes de la naturaleza, donde la ley natural se aplica para entender el propio, cómo funciona un fenómeno, y la norma depende de la voluntad, pues, de los hombres, de las acciones, y siempre puede ser modificada, ¿sí? Digamos, en una sociedad, pues, de mercado, siempre está... Hay el entendimiento del funcionamiento, pues, del propio mercado. La parte, pues, positiva como una ley natural, como una acción, pues, de aparecios relativos, ¿no?, y de asignación, pues, de óptima, pues, de los recursos, ¿no? Y, por el otro, está esta idea de la norma, de la regulación, y la norma que es modificada por los propios, pues, hombres, ¿no? Digamos, estas ideas van a ser sistematizadas de manera, pues, magistral, en, con Ardo de Brou, 1954, donde, por fin, desde 1974 hasta 1954, digamos, 80 años, pues, después, se logra demostrar la existencia del equilibrio, pues, de general, sobre esta base metodológica. Digamos, es una, es, digamos, la constitución de la ciencia económica, pues, es, pues, es, pues, es, pues, moderna, se da con los trabajos de Ardo de Brou, que son premios, pues, les dieron el premio Nobel por este trabajo, en donde se formaliza esta, esta idea de cómo opera el propio mercado en base a estos dos elementos, pues, descentrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a, digamos, qué es la parte más, más interesante que nos va a interesar, que nos interesa en este descubrimiento, pues, científico, que, pues, de definición es uno de los más grandes descubrimientos, y, digamos, en el siglo XX, hay dos grandes, pues, pensadores. Uno es Keynes y otro, estos, es, 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 es Tarro de Brou, porque ellos realmente son los que van a demostrar la existencia de lo que es el equilibrio, pues, de general, que ya estaba en la intuición de Balraz, o sea, si ven los, los elementos, pues, de economía pura, se observa que hay unas instituciones muy, muy interesantes, muy importantes, pero realmente la, la demostración última se da, se da, se da, se da, este, 80 años, pues, después. Bueno, ¿cuál es la, este, ya puedes ver esto? El mercado es un mecanismo neutro de asignación eficiente, pues, de recursos. Eso es, eso es, eso es algo. Y es, y la demostración, pues, que se hace en este texto, donde, digamos, la crítica que se le puede hacer al principio, pues, de este, de lo que es el mercado, simplemente la puede hacer en la dotación original, porque el supuesto es que los agentes van al propio, al propio mercado con una dotación predeterminada, pues, de recursos, ¿no? Si vas con pocos recursos, bueno, pues, se van a asignar, pues, pues, de manera X. Pues, si vas con, con un, con un abundante, pues, este mayor, pues, pues, el tipo, pues, de asignación es un poco, pues, diferente. Ahora, hay dos tipos, pues, de teoremas que son muy importantes para, y que van a garantizar esta unidad entre, entre la, entre lo normativo y lo positivo. Primero, es, eh, el primer teorema, pues, de la economía, pues, del bienestar, es que el equilibrio competitivo, ¿sí? Es el que va, es la norma que va a garantizar la acción de los individuos, ¿sí? Segundo, segundo teorema que prácticamente en los años, pues, este 90 se hizo a un lado, por obvias razones, es el, el, el principio, pues, 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 de equivalencia entre el, el equilibrio, pues, este, pues, este competitivo y la eficiencia, pues, de Pareto, que es el segundo teorema de la economía, pues, del bienestar o del socialismo, pues, pues, de mercado. Digamos, en Balraz está la idea de que es a través, pues, de este mecanismo, pues, este neutro, como se va a garantizar una asignación justa de los, pues, recursos. No solamente es que sea eficiente, que es lo que nos han enseñado o les enseñan ustedes en los cursos, pues, pues, de Micro 1, sino la parte más importante es que se garantice el bienestar, ¿no? Entonces, digamos, como ya hemos hablado en algunos casos, hay una escuela que es la austriaca, ellos rechazan definitivamente la parte normativa, pues, de la economía y se concentran más en la parte empírica y positivista y particularmente en los Estados Unidos, bueno, hay un representante que fue Milton Friedman, ¿no? O sea, todo el pensamiento, pues, este liberal, neoliberal, pues, este contemporáneo, se basa en rechazar la parte normativa, este deber ser, este principio, pues, de justicia, este principio, pues, de economía socialista, pues, de mercado, y se concentra única y exclusivamente en el principio, pues, de que el equilibrio debe ser competitivo para que sea eficiente. Entonces, de acuerdo con estos dos sistemas, todo equilibrio para que sea eficiente no solamente debe ser competitivo, sino que debe de garantizar la equivalencia entre E, entre... y sí debe ser eficiente en el sentido, pues, de pareto, ¿sí? Ok, entonces... Entonces, digamos, estos dos sistemas, los que nos van a hacer es nos garantizan la unidad de la ciencia, pues, económica. Y es contraria al principio, pues, de la guillotina, pues, de Hume, que definitivamente es un principio del positivismo, que puede ser, pues, es que da vida para otras, pues, este... ciencias más cercanas a la ciencia, pues, de la naturaleza, ¿no? A la biología, pues, a lo mejor, o... a la astronomía, ¿no? Pero no a la ciencia, pues, económica, ¿no? Entonces, eh... Entonces, esta es la primera, pues, parte, ¿no? Lo que hay que entender... Ok. Entonces, por un lado, ya lo que vimos que es que la ciencia económica es una ciencia unitaria, ¿sí? Con dos partes muy, muy, este, importantes. Una parte normativa que hace referencia a la sociedad, a la parte social, pues, de la ciencia. Es una ciencia, pues, de la ciencia social, o sea, cómo los hombres lo viven en sociedad, cómo se va a relacionar, cómo debe ser, cómo se debe de distribuir la riqueza, ¿no? Y cómo debe ser más equitativa. Y, por otro lado, es una ciencia que nos explica el comportamiento de los mecanismos del mercado en sentido positivo, casi como una física, casi como una ciencia, pues, es, pues, de... Entonces, esta dualidad hace necesario que la ciencia económica tenga un tipo de lenguaje, que es el de las matemáticas. Entonces, lo que hay que ir viendo es cómo se fue integrando, o cómo se fueron integrando las matemáticas al cuerpo teórico o al cuerpo de esta ciencia. Como ustedes saben, bueno, la ciencia económica, pues, nace prácticamente con el pensamiento, pues, de clásico, con la de Mesir. Hay unas obras muy importantes, la de la riqueza, pues, de las naciones. El sistema, pues, este clásico tiene, llega a su fin, sobre todo con los trabajos de John Sternin. John Sternin es el último gran clásico, ¿no? Y, por el otro lado, con la crítica que desarrolla Marx en el Capital, o al lado fue de su obra, de todos sus escritos, que van desde la crítica de la economía política, el Capital, das Capital en el Alemán, o crítica de la economía política, en el sentido, pues, de Marx, cuando habla, pues, de crítica, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir los límites, ver cuáles son los límites de la economía, pues, sí, pues, política, y él, a lo largo de los tres tomos, nos expone las contradicciones intrínsecas o inmanentes de la economía, pues, de mercado, a partir, pues, de la mercancía, que es el primer capítulo. La sección séptima, pues, del tomo uno, es la ley general, pues, de la acumulación, pues, del capital, el tomo dos, son tres secciones, la primera y la segunda, pues, se aboca al estudio, pues, del capital individual y del ciclo, que es DM, DM, pues, incrementado, y en la sección, entonces, tercera, abordan la perspectiva de la reproducción, pues, de los temas, de los temas, de los temas, social, y a partir, pues, del tercer tomo, que, yo lo recuerdo, Marx nunca acaba, pues, la obra, el tercer tomo, y parte, pues, del segundo, lo se termina, en inglés, ¿no?, ya se aborda el fenómeno, pues, de la ganancia, en los precios de producción, cómo se van a transformar, y cómo se, digamos, es una gran obra, pero que está en negro. Ahora, desde esta obra, hay que pensar, bueno, ¿cuál es la parte que usa para la formación? Bueno, pues, sí, en el, en los temas de reproducción, usa, un tipo, pues, de álgebra, pues, de simple, cuando formula la ley tendencial de la tasa, pues, de ganancia, igual, es un álgebra, bueno, este, somas y restas muy simples, ¿no?, pero Marx tiene, hay unos escritos, pues, de matemáticas, de una intuición de, de Hegel, sobre los números infinitamente pequeños y grandes, hay unos, 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 unos escritos, en ese sentido, pues, de Marx, que, en la actualidad, estos, este tipo, pues, de números, fueron, se demostró, pues, se expresó en los años 60, y, eh, con los trabajos de, eh, creo que, es un, es un, es un matemático, pues, este, francés, ¿no? Entonces, ahora, eh, realmente, quienes empiezan a utilizar el cálculo, la primera parte, digamos, el primer matrimonio fuerte, digamos, entre matemáticas y esta economía, se da con los marginalistas, por el concepto de utilidad, pues, pues, es, pues, es, pues, es marginal. Entonces, el primer, los, eh, si ustedes van a los, al escrito, pues, de Marchand, si van al escrito, pues, de Balraz y Leno a Menger, van a encontrar una amplia utilización, pues, del cálculo diferencial e integral. O sea, este es el primer, el primer, la primera, eh, intento por lograr esta unidad y este proceso del cual la ciencia económica, después de que el sistema, pues, pues, de clásico, entre en crisis, y, y viene, digamos, la revolución marginalista, encadezada por, este, Balraz, por, por Marshall y por Menger. Entonces, realmente son ellos los primeros que empiezan a utilizar, pues, de manera más amplia, el cálculo integral y diferencial. Y, y es a partir, pues, de ellos, en sus cursos, bueno, para los que son economistas, en su curso, pues, de matemáticas, uno, pues, van a ver, álgebra, todo eso, ¿no? O sea, es como si estuvieran, eh, estuvieran viviendo la primera época de la ciencia económica, ¿verdad? Eh, están, están redescubriendo los instrumentos que son básicos para comprender esa parte de la plurieconómica. Yo recuerdo que, digamos, la nueva, la revolución marginalista se basa en dos principios. Uno es el principio, pues, de la escasez como fundamento de todo valor, que ya, 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 ya lo hemos, pues, platicado. Eso es una excepción de la ley de Ricardo, pues, del valor que se encuentra en su, en su, pues, de, pues, de tributación, en un pie de página, ¿no? En lo de Ricardo, pues, lo que dice, no todo el valor, pues, de los bienes está definido por el trabajo, dice, ¿no? Pero hay objetos que valen mucho, pero que no son, pues, por el, por el hombre. Dice, bueno, es el caso, pues, de los diamantes. Dice, entonces, entre más escaso es un diamante, pues, vale más, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que ya encontramos en Ricardo, en la de Ricardo, pero ellos ponen como una excepción de su ley del valor, ¿sí? Otra idea es, en la que se van a basar ellos, es la idea de, eh, la ley de los niños, pues, crecientes, ¿no? Sobre todo a partir del concepto de renta, pues, del atiastro, del marginalismo, lo que hace es generalizar estas dos ideas a todos los bienes y todas las mercancías. Y se abandona la teoría del valor trabajo. El único que la va a sostener es Marx, pero ya como un crítico, pues, del pensamiento, pues, de clásico. Y ya no es un clásico, es más que nada un crítico. Y Marx lo que hace es un poco retoma, ya no, dice, eh, los objetos, dice, una, una mercancía es un objeto práctico y es la objetivación, ¿verdad?, de, de la acción del hombre, o sea, sobre la naturaleza, de la fuerza, pues, de trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo no se puede medir, lo que yo puedo medir son sus, sus productos o sus objetivaciones sobre la naturaleza. Entonces, hay dos visiones sobre el valor trabajo. La visión, pues, tecnoclástica que lo de, no, perdón, sobre este valor, ¿no? Una es basada en el principio, pues, de escasez y otra sobre el trabajo como una, pero como objetivaciones del hombre sobrenatural. Entonces, en ese, pues, sentido, digamos, la economía se va a, 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 se va a dividir en dos, este, dos visiones opuestas, pues, de lo que es el mercado. Y, eh, pero más que nada es, es a partir, pues, del marginalismo, como, eh, vamos a ir viendo cómo se van a, eh, eh, los primeros, digamos, son los que van a, a ir utilizando el principio de, eh, las, eh, las derivadas, los, los, este, diferenciales, los, la, este, optimización, ¿no? Digamos, es, en esta lógica y esta constitución de este primer cuerpo de reacción, de constitución de un nuevo, de un nuevo paradigma, pues, económico, cómo se van integrando las, este, matemáticas. Ahora, un, una parte muy importante de, de los marginalistas, que es la, que es la base, pues, pues, de la economía moderna, es el concepto, pues, 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 de equilibrio. El equilibrio, si leemos con detalle a Marx, inclusive, Marx, digamos, Marx, pero también, ya lo encontramos en los temas, pues, de reproducción. Y, eh, encontramos, eh, rastros de, en, en varias, en la ley cominciando la, aquella, de la tasa, pues, de ganancia, en algunas partes sobre, lo que son, la formación, pues, de precios, ¿no? Y, eh, y los supuestos, pues, por decir, por ejemplo, son muy importantes, sobre el tiempo, o sea, el tiempo es un elemento, como decía Jovan Robinson, no es un tiempo real, sino que es un tiempo lógico el que se usa en, en la economía, por ejemplo, los apuestos de Marx son, sí suelen como, dice, bueno, supongamos que, eh, el tiempo, digamos, un año como una unidad, pero es, no es un año, puede ser, el tiempo real no, eh, es más allá, pues, que eso, ¿no? O sea, entonces, eh, los, eh, neoclásicos van a distinguir, sobre todo, pues, de Marx, a lo que es el equilibrio de corto plazo y el equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, el corto y el largo plazo. En Marx, siempre estás en el largo plazo, o sea, siempre estás en una ciudad de, cuando menos, 100, 200 años, o sea, todos los procesos que están ahí, son de muy largo plazo, son procesos históricos, pues, dependenciales, ¿no? El concepto de ley en Marx es muy diferente al que estamos hablando ahorita, es un concepto de natural social, dice, es como si fuera una ley natural, pero está hecha por los otros, o sea, hay unas ciertas ideas, pues, compartidas con las que yo lo estoy, pues, planteando aquí, ¿no? La ligazón entre lo normativo con lo, eh, con lo positivo, con la parte, pues, del funcionamiento. Entonces, en economía, pues, de moderna hay dos conceptos, el equilibrio, pues, del concepto, pues, de equilibrio, pues, de parcial y equilibrio, pues, de generar. Ustedes saben que hay que ser óptimos, hay que calcular los lagrangianos para encontrar los valores, pues, de equilibrio, ¿no? O sea, para eso nos va a servir esta parte, este primer gran momento, pues, de integración de la ciencia con las matemáticas, de la ciencia económica con las matemáticas. Lo que vamos a ver, ¿cuáles fueron los pioneros? Porque, digamos, en mero, en 1938, el pensamiento, pues, de clásico estaba totalmente en boga, o sea, ¿sí? Y por ahí hubo algún francés que se llamaba Cournot, que saca una obra que se llama búsqueda o investigación sobre los principios matemáticos de la teoría, pues, de la riqueza. Entonces, cuando salió esa obra, pues, prácticamente nadie le hizo caso, ¿cierto? Digo, pues, está... Londeslera estaba en Smith, Ricardo, era el momento más, digamos, la parte, el pensamiento clásico estaba en su punto más alto. Y realmente, bueno, ya había algunos, algunos de esos ricardianos que empezaron a ver, pues, de contradicciones, ¿no?, en el propio sistema. Pero, en general, el clasicismo estaba en boga, así como ahora es el pensamiento neoclásico, es el que está en boga, y que el que diga, pues, lo contrario, pues, lo pueden quemar en leña verde, ¿verdad? El que está en contra, pues, del equilibrio, el que quería que el mercado en sí mismo es bueno y los suicidios, pues, después de libertad, pues, del propio mercado, pues, el que no diga eso, pues, dice, no, pues, está mal, ¿no? Yo creo que hay algo... Bueno, en esa época era igual, ¿no? Entonces, es una obra muy importante esta porque él introduce lo que sería la función, pues, de demanda, ¿no?, para estudiar las estructuras, pues, del propio mercado. Entonces, definitivamente es un personaje muy importante que supo con mucho tiempo, con la edad, entender hacia dónde iban las propias contradicciones, pues, del sistema clásico y cuál hubiera podido ser una salida. Después, otra obra, que es de central, que es la de Balraz, esta es una parte, los elementos, pues, de Economía Fuera es una parte, pero tiene, son como tres tomos, el segundo tomo habla, pues, de la parte social, él era socialista, ¿no?, en esa época, digamos, por decirlo, estaba en la Segunda Internacional, en Ruega, pues, ustedes saben que la Segunda Internacional en Francia fue muy fuerte, en la socialdemocracia, el socialismo, pues, después, 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 fue siempre muy importante, y él, sí tenía un espíritu de avanzada, ¿no?, para la época, y sobre todo lo que me encarnaba es este día de que a través, pues, del mercado, se podía lograr una sociedad, pues, justa, después, de hecho, el segundo, sí, problema, pues, del mercado, está inspirado en los, este, trabajos, pues, de Balraz. Entonces, él, igual, va a usar lo que sería el cálculo, las, este, derivadas, todo eso. Bueno, Menger y, este, pues, Tejerons y Edgeworth, pues, Fischer y, este, tal vez, pues, van a ir trabajando, van y afinando más el concepto, pues, de cura, pues, de indiferencia y la noción, pues, de utilidad, ordinarse, ¿sale? Y, por último, bueno, los últimos puestos de trabajos, o sea, todo, son sobre el sentido de optimalidad, pues, del propio equilibrio, donde, o el principio este de que no solamente es competitivo, sino óptimo en el sentido, pues, del bienestar. Todos estos principios, todos estos, pues, descubrimientos se hacen sobre la base de los desarrollos del cálculo integral y diferencial. Después, ya lo que encontramos es, a mediados de, digamos, los desarrollos de la ciencia, sobre todo, se desarrollan, más que nada, a partir de la segunda mitad del siglo, pues, de 20, y, sobre todo, es un momento muy importante para la ciencia, pues, económica, que hay dos momentos de constitución de dos propuestas diferentes de lo que es la propiedad económica. Primero están los trabajos de Álvaro de Bró, que ya les planteé, objetivo, y hay otros, otros trabajos que aparecen en los 60 y que son menos conocidos y menos difundidos en los alumnos, pues, de clase por ciertos, pues, prejuicios, ¿no?, que ya hemos visto, sobre todo en las universidades, pues, americanas, no, no, no se enseñan este tipo, pues, de trabajos que tienen una gran validez, pues, de científica, que son los trabajos de Pueblo Rafa, con su obra, una obra, una gran obra, que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, es una obra que tardó en hacer más o menos como 20 años, Pueblo Rafa era bibliotecario, ¿verdad?, no era, no era profesor, y se la pasó, pues, trabajando en Cambridge, en la biblioteca, en este, pues, trabajo, dialogaba bien con Keynes ahí, si discutían, y es en ese marco, como él va a desarrollar esta obra de Química al pensamiento neoflásico. Ahora, tal vez, la herramienta que va a usar aquí, pues, más que nada, es el estudio, pues, de lo que son los, las matrices, la, el álgebra, pues, matricial que algunos de ustedes, pues, sufrieron aquí durante el primer semestre, ¿verdad?, con las matrices de 2x2, 4x4, 8x8, sí, fue la más terrible, esa, ¿no?, que se conocía, pero, pues, sí, pues, pero, pues, imagínense, ellos trabajaban N con N, e hicieron los escuelos muy importantes para que vean la importancia, ¿verdad?, la importancia de este instrumento que es esencial para el desarrollo de una nueva teoría de un valor basada en el trabajo, ¿sí?, o sea, cuando hablamos de economía política, o sea, cuando dicen aquí es que la economía política, sí, está bien, pero, pero, ¿de quién estás hablando?, ¿no?, ¿de quién estamos, pues, después de hablar?, de, pues, si estamos hablando, pues, de un manual ruso, de, pues, pues, de Nikitin, pues, no, ¿verdad?, no estamos hablando, pues, de cosas científicas, o sea, entonces, los fundadores de, realmente, la economía moderna es Piero Rafa, o sea, si queremos orientarnos hacia los trabajos no ricardianos, o el que con una alternativa hacia el pensamiento, pues, 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 debemos empezar a leer a Piero Rafa, pero para leerlo tenemos que saber álgebra matricial, o sea, ese es el pequeño obstáculo que vamos a deshacer, ¿no?, o sea, saber bien las matrices, ¿no?, que es una matriz, todo. Entonces, ojo, entonces, los que quieran meterse en este campo de crítica y de saber cuál es la ciencia, bueno, hay un prerequisito que es saber álgebra, exactamente. Segundo, campo muy importante que es el, que es, para los que no quieren dejar la ortodoxia, y son siempre muy ortodoxos y les gusta mucho la asignación de recursos, pues, del mercado, el mercado, los precios, bueno. Entonces, la base es el modelo de Arrodebro 56, pero ahí hay otro prerequisito un poco más complicado que es la aplicación de las funciones topológicas de existencia del modelo, pues, de aquí. O sea, hay que saber, pues, topología para, ahora, el artículo, pues, de Arrodebro tiene toda una parte de introducción a la topología, o sea, que es, nos va guiando, ¿no?, de cómo entender. Ahora, es muy importante esto. O sea, las bases modernas del pensamiento económico se evacuó totalmente, Arrodebro van a evacuar el cálculo integral y diferencial. O sea, ya no hay cálculo integral y diferencial, desaparece, y es el producto de la polémica, y eso resulta en una polémica con Maurice Salé, en donde, del 62, en donde él le reclama a su alumno, que de verdad, del premio Nobel Antioquia, que estaba muy enojado, ¿verdad? Entonces, dijo, este, pues, ¿cómo estás evacuando las derivadas? ¿Cómo es posible, no? Entonces, hay una discusión muy, 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 muy importante sobre este, pues, de principios. Digamos, el sentido moderno, en el sentido, pues, ya el cálculo, pues, se va a evacuar. O sea, primero, en los primeros elementos entra y desarrolla la ciencia económica, las sustentaciones, las relaciones, los modelos, y después, a partir, pues, de él, a partir de esta tensión, sale totalmente. Y hay también, pues, desarrollos, pues, de la teoría, pues, de la optimización. Después hay desarrollos muy importantes, que es la teoría, pues, de los juegos. Entonces, las primeras, pues, de aplicaciones que hacen en el terreno, digamos, la parte de economía, antes se llamaba economía industrial. Y se introduce, con la introducción de la teoría de los juegos, sobre todo a partir de los trabajos de Tirol, se llama organización industrial. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí se estudian comportamientos de las estructuras, pues, del mercado en competencia imperfecta, ¿no? Entonces, por decirlo así, esta parte, pues, de la matemática, que está en los audios de Von Neumann, sí. Mordenstein, el libro, pues, de Mordenstein, de Tirol en los juegos, les recuerdo que lo vean. Empieza a haber una aplicación, digamos, la ciencia económica se convierte en un campo fructífero, de aplicación natural, casi, pues, de la, de esta, pues, de esta teoría. Y yo, les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar a muchos, yo pienso que la teoría de los juegos debe garantizar la unidad en la ciencia social. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso como de días para las ciencias, la ciencia social está en proceso de fragmentación, de hiperespecialización. Y, entonces, necesitamos un metalinguaje, algo que nos crea esa unidad, ¿no? Ese lenguaje, pues, como para que podamos, pues, comunicarlo. Entonces, yo pienso que la teoría de los juegos es muy importante, sobre todo si se dan cuenta los últimos desarrollos de lo que es, lo que se llama la, lo que se llama la, lo que se llama la política subida, no me acuerdo, los, los politólogos, o sea, primero fue la economía, y ahora es la, los, los politólogos hacen, 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 hacen los juegos, y hacen econometría, y hacen matemáticas, ¿no? Entonces, digamos, y yo creo que después nos van a decir los sociólogos y los antropólogos, así, cerrar, vamos a ver, o sea, es como una, una, una tendencia casi inelucable hacia que se empiecen a ver estos matrimonios, ¿no?, entre partes, pues, de la ciencia. Y una parte, sobre todo muy importante, que se desarrolla segunda mitad, pues, del siglo, y es la economía aplicada. La economía, pues, aplicada, no solamente es, como la economía en general, es normativa y positiva, sino que debe estar basada en un herramienta estadístico muy importante. Si no hay, si no se, si no se hubieran dado los desarrollos, pues, de la econometría, no hubiera sido, pues, posible hacer economía aplicada. Una economía aplicada sin econometría, sin, sin, pues, no es economía aplicada, ¿sí? Puedes, sí, puedes hacer una descripción periodística, puedes hacer periodismo con datos, puedes, este, tener buena redacción, ¿no?, que es un buen ensayo, es la clave de todo, ¿no? O sea, haces tu ensayo con buena redacción, dos, tres numeritos y ya. Esa es como una descripción, pues, de las cosas, ¿no?, ¿sí? Entonces, entonces, el desarrollo de la econometría es muy importante, sobre todo, ser después de tiempo. Ahora, en la actualidad, cualquier artículo que quiera uno mandar a cualquier revista, tienes que tener, tienes que hacer, pues, mínimo, lo que es que, de integración. Pues, si no haces, tú estás fuera, pues, después del asunto. Ahora, ¿qué es lo más actual en esta econometría? Sabemos que la econometría ha ido, ha ido, ha ido, ha ido, pues, creciendo y ha ido evolucionando, pues, de manera muy, este, rápida. De tal manera que, yo pienso que todo el mundo tenemos que irnos actualizando a un ritmo muy, este, fuerte. Por ejemplo, lo que más se ha desarrollado en los últimos tiempos es la economía, pues, de panel, con paneles dinámicos y con conversaciones muy, este, complicadas que, ciertamente, ya mucha gente ya no alcanza, digamos, los que hicieron hace 10 años tienen que actualizarse. Entonces, digamos, esto hasta finales puede decir que se desarrolla más esta parte de economía aplicada, que es la que está aquí los, los que están, pues, sufriendo en el psicolet, en su, este, maestría, ¿verdad? Y que, donde una maestría en economía aplicada, donde no haya econometría y, este, matemáticas, pues, mejor, pues, hagamos otra cosa, ¿no? O sea, este, pues, este, ciencia, pues, de la moral o, ¿no? O sea, hay que regresar a los, a los trabajos de ahora mismo, ¿no? Ahí de, ¿no? O sea, no, es inconcebible y no, y no se puede, este, pensar, ¿no? Entonces, sí, como una conclusión, las matemáticas se han constituido en un lenguaje, pues, de la ciencia económica. ¿Por qué? Porque hay un principio que es la propiedad unívoca, pues, de lenguaje, pues, de matemático, donde cada palabra tiene un solo significado, ¿no? Aunque este día ya estaba en Cheggen, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Un perro es un perro, perro. No, a un perro no lo voy a llamar, que es un gato, ¿no? ¿Verdad? El gato, mira ese perro, ese gato. Entonces, digamos, la posmodernidad, precisamente, va en contra, pues, de ese principio. Al perro le llama gato, al gato, perro, al gato, ya no sabemos dónde estamos, ¿no? Sí, pues, ese es el problema. O sea, el problema, pues, del lenguaje es que en la ciencia debe haber rigor. Si queremos hacer, pues, de poesía, la poesía requiere rigor. La cuestión, pues, de los versos, la rima, la prosa, es casi algo matemático, pues, hacer un verso, ¿sí? Entonces, el arte es este rigor, es este sistematización, ¿no? Yo le recomiendo que lea a este Hegel, los estupendios, pues, de la estética, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Entonces, la importancia, pues, de las matemáticas es que es este rigor en el lenguaje, ¿no? Digamos, a una empresa no le podemos llamar que es este, que es, a un mercado no se puede llamar QR, es mercado, ¿sí? Estructuras, pues, de mercado, pues, son estructuras, pues, de mercado. Un precio relativo es un precio, puede ser relativo. No hay medio precio relativo, medio, ¿no? Entonces, esas precisiones son las que ciertamente se dificultan en la comunicación entre la ciencia económica y con otras partes, pues, de la ciencia, pues, social, ¿no? Y, por último, quiero explicar, bueno, qué es, cómo vamos, pues, trabajando, pues, a través, pues, de modelos que son representaciones abstractas. La abstracción, para mí, es el arma fundamental, pues, de la ciencia y de la investigación. Si no hacemos abstracción, pues, vamos a trabajar al metro o vamos a comprar nuestro taxi, ¿no? O a vender, pues, este, ciclopedias, ¿no? O escribir en un periódico, ser este periodista. O sea, una es la abstracción. Ciencia es abstraer, es sacar leyes, es definir, pues, de comportamientos y para eso necesitamos un lenguaje muy riguroso, ¿sí? No estamos con cualquier otro lenguaje. Entonces, a través de la construcción, pues, de modelos, ¿sí? Es como nosotros vamos a ir, este, trabajando. Ahí se van a hacer, pues, de modelos macroeconómicos, somos grandes agregados. Por ejemplo, el concepto, pues, de consumo que vemos en las estéticas del Banco, pues, de México. A ver, vamos, pónganse a pensar cómo se calcula el consumo de todo, o sea, como la abstracción, pues, de consumo. O sea, es como un gran agregado. Bueno, pues, sí se requiere un esfuerzo, pues, de abstracción. Se requiere un esfuerzo, pues, de una teoría que está atrás. Se requiere un trabajo de sistematización, pues, de los datos. Simplemente para sacar una cifra. Para construir una serie, pues, de tiempo, pues, es igual. O sea, requiere todo este trabajo. Que es, la economía no va solamente a describir la realidad. Tenemos que construir ideales abstractos, ¿sí? Tenemos que reproducir en el espíritu, así como decía Marx, en la introducción a la crítica de la economía, pues, este, política, apropiarnos de la realidad como un objeto abstracto, pues, del espíritu. Ese es el principio, pues, de abstracción. Tenemos que reconstruir partes, pues, de verdad, como entes abstractas a través de la fuerza, pues, de la ciencia y del propio, pues, este pensamiento. Entonces, el trabajar con modelos es muy importante, muy importante, ¿no? Entonces, hay varios tipos, pues, de modelos. Son los teóricos, los econométricos, los contables, donde hay solamente dos tipos, pues, de relaciones o de identidades, ¿sí? Las, este, las contables y las de definición, los teóricos que tienen unas expresiones que son las de, las de, las, las identidades, las de definición y las de comportamiento. Y los modelos econométricos son muy importantes para tratarnos de explicar ciertos, pues, de comportamiento. Lo cierto es que aún a la ciencia económica le queda una brecha muy, muy, muy importante por este, por este, por este desarrollar. Yo no pienso que los economistas puedan explicar todo, ni somos magos, ni tenemos ninguna varita, pues, este, pues, este, mágica. Pero yo pienso que es una ciencia que de una u otra manera se ha constituido de este modo. Tiene un lenguaje abstracto y cada vez va a ser más abstracto y para los que hacemos economía aplicada, pues, es la parte econométrica la que nos va a ir guiando. Y la tendencia es que, es que los investigadores van haciendo, pues, este trabajo con otros colegas, porque no, no todo el mundo en esta economía es especialista, pues, de todo. Y la tendencia, pues, ya sea, es que, a que estemos trabajando con los que hacen econometría, o sea, con los econometristas que no necesariamente son, son economistas, ¿no? Entonces, este proceso, pues, de complejización de la ciencia económica y de especialización, está garantizada, por una parte, por la unidad, pues, de la propia ciencia, que es a través del modelo, pues, de que yo, pues, 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 este general, por la predominancia del método normativo, y dos, por la utilización de un solo lenguaje, que son las matemáticas. Y con esto, pues, termino mi exposición, y, este, muchas gracias por estar acá. Pues, muchas gracias, Fautama, por tu exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ganas de participar en el próximo seminario? ¿Sí, alguien tiene preguntas? ¿Algún comentario? Sí, preguntas. Sí, Carlos. Bueno, sí, pero, hay, 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 en algunos, en este debate, ¿no?, que realmente la economía, la economía es una, es una, es un conjunto de técnicas, o que sea poder, o de técnicas, o de otra gente, y mucho de este debate, es parte, con el hecho de que la economía carece de este, un conjunto de los institutos de la economía, porque, porque la misma economía, se incorpora, vaya, en el cuerpo de la institución, de la economía, todo, pues, el valor de la economía, que se genera en otras áreas de conocimiento, que debe ser la, 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 la estadística, la, la, la biología, la, la ecología, entonces, eh, incluso en algunas ocasiones, escuché, claro, en una discusión, en el colegio de México, generalmente la economía era una ciencia, y por ahí decidieron que era una, que era una, que era una logenía, porque trató de prevenir a futuro, pero, en el colegio de México hicieron, pero, no sé en qué, en qué, en qué, ese centro, pues, de investigación, no, pero, en economía, no, o sea, Sí, se le decía que está sudado- No, sólo voy a decirlo, para que yo les diga mis, este, colegas de los Colmex, eh. Bueno, es que realmente, egoícesología, que es un uso de términos, que es un uso de términos, para predecir, y sobre todo, es decir, 양estría, para predecir comportamiento, y yo decía, con el sistema técnico entonces aquí yo de lo mismo tenía hablar de esto de este debate de la economía es una ciencia pero es un poco claro yo precisamente en mi exposición empecé por los orígenes de la economía como ciencia les expliqué que se origina con Adam Smith que hay una pensión clásica que hay un Marx por ahí y que hay una revolución marginalista entonces lo que quiero decir es que es una ciencia eso es el que niega eso es que no conoce la economía tendría que hacer la maestría aquí de economía aplicada lo invitamos aquí para que se integre creo que bueno intenté explicarles cuál es la especificidad de la ciencia económica con esta doble naturaleza la epistemología pues está digamos ya yo mencioné a Popper ¿no? Popper ahí está y o sea ¿cuál es esta epistemología? pues esa la cuestión pues de normativa la el principio de de es una ciencia que busca explicar con sus propios pues conceptos lo que es el mercado eso de que se pida pues pues y yo no creo o sea la verdad es algo que no tiene ninguna razón de ser en decir que además y como yo dije la economía no es una ciencia experimental no es como la biología no es no predice no es como la astronomía ¿por qué? porque los fenómenos que estudiamos es muy difícil que tú lo reproduzcas en un laboratorio es muy difícil que tú calcules el punto exacto como se puede en la economía de una de dos no se puede entonces es es una mala percepción pues de economía o sea los fenómenos que nunca han leído no saben y yo sentiría que se me tienen un prejuicio ante lo que no conocen entonces ¿cuál es el desarrollo pues de la economía? pues o sea uno es el estudio ahí está tuvo una evolución desde los clásicos tiene más de 300 años pues de existencia creo que está más consolidada que algunas otras otras este ciencias sociales como la sociología ¿no? que se desarrolla a partir pues de Durgen el el trabajo este pues sobre el cicillo pues de Durgen ¿no? o sea esta es más desarrollada más consolidada es estudiar lo que es el mercado en términos de epistemología pues hay una epistemología pero económica si tienen una base filosófica claro o sea la economía nace por ejemplo está el primer trabajo de Adam Smith principios pues de la moral o sea nace la filosofía la ciencia económica emana de la filosofía entonces ¿qué es lo que planteo yo? creo que que no queda muy claro esto de lo de lo normativo y lo positivo o sea por ejemplo un fenómeno vamos a ver el fenómeno pues de la inflación ¿no? hay que estudiar bueno ahí yo veo no solamente como economista me interesa ¿qué es lo que me explica la inflación? ¿o qué es la inflación? yo 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 tuve que ser hay tres hay tres tres teorías nada más la la monetarista la estructuralista y una que es la por factores pues es dinercial que es lo que se desarrolla a partir de los años o de los años 80 como tal pues decimos todo eso te permite por ejemplo yo que pues si haces una una aplicación de que es la esta inflación pues retomas ves los indicadores ves ves que está pasando y bueno ¿cuál qué tipo pues de inflación hay? pues ese es es estructural es por exceso pues de moneda o es por factores de de formación pues de expectativas pues de los ejemplos y entonces haces el modelo que te explica eso pero no solamente eso sino que hay más es es como debe como en condiciones estables como se va a comportar la economía o sea como debería ser una economía sin inflación entonces cuando yo hago la diferenciación y lo que debería hacer hago el diseño de políticas de estabilización para reducir la inflación ¿sale? entonces es la parte de deber ser y lo que es o sea explico el mecanismo pues de los de los precios de la universidad pues de precios y aparte diseño políticas macroeconómicas de estabilización ¿sí? así es como va esto operando entonces yo pienso que si hay una base pues pues sistemológica si Leza Keynes va a encontrar sus tratados pues filosóficos ¿sí? el mismo este Adam Smith mismo Balraz ¿no? o sea hay una parte muy importante pues de filosofía económica y de metodología económica hay revistas muy importantes de metodología económica de pura metodología económica ¿sí? ¿cuál es la opción que se merece con el que estoy correcta? ¿qué ausencia de la economía que considerar la de reformaridad y estén ocupando esos modelos tal vez de opción con por ejemplo una causa de la bonita para solucionar un problema de misión ¿cuál? bueno bueno lo que yo expliqué es la ciencia en general vamos a contar con la presentación de la doctora yo yo lo que conozco es sobre todo digamos hay fundamentales o sea un tema pues de economía de medio ambiente no estoy igual que 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 por ejemplo el medio ambiente puede ser un biólogo etcétera por ejemplo ahí ¿cuál sería la particularidad de un modelo de medio ambiente? pues que hay dos equilibrios el equilibrio natural y el y el equilibrio pues 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 del mercado entonces ese tipo pues de pues de trabajo me parecen muy interesantes para ir avanzando hacia lo que tú dices ¿no? y sobre todo lo que más lo más interesante es la aplicación de sistemas dinámicos ecuaciones pues diferenciales etcétera entonces yo pienso que sí que es una parte que hay que desarrollar más que hay que ir más y que se requiere bueno aquí que los jóvenes que están estudiando pues pues les interese esta parte pues de la ciencia pues pues porque si se requiere es bastante pues complicada ¿no? no es así pues yo lo que he visto son los modelos estos pues teóricos con dos equilibrios uno natural y uno pues desde el mercado y se van vas viendo pues un crecimiento pues sustentable pero si sería eso ¿no? si hay trabajo o sea hay trabajo por ejemplo en 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 los economistas que pues trabajan con matemáticos con biólogos con demógrafos y con y con y con y con quien es más pues con quien se deje ¿no? y con oceanógrafos ¿sí? ¿sale? ¿sí? ¿sí? es lo que es lo que por eso por eso es la parte de esta normativa igual es muy la parte que puede aportar la es esta parte de normatividad y la modelación de modelización de estas dimensiones pues naturales pero la tendencia yo hasta lo que pude ver pues si se trabaja con oceanógrafos con biólogos o sea no es así nada más ¿sí? Sí, Carlos otra vez otra pregunta o regresamos para ahora Yo creo que los economistas son unos veces muy capaces son unos inteligentes con el sentido de que se acogen técnicas para este debate de las personalidades como algo que en economía se gusta mucho sobre todo la economía que está haciendo esos debates que se consigue en esos de esos hombres pero incorporan la manera de que se explican estos definidos primero la parte natural y la parte que tiene estado y el corporal alto de esa calle entonces sí hay se explica dónde va aquí mejor ahora explica pero es una área de la economía de poder que está muy un pobre político todavía hay una tendencia creo yo la complejización pero para hacer la economía ecológica ese es otro boleto un poco para que para que no para animar esto y que vean que los economistas no son entes así tal es que le recuerdo hay una parte de Marcel en la introducción en los principios donde definitivamente él hace demostraciones y dice bueno dice no dice matemáticas eso no nos sirve a los economistas ese es uno y dice no no lo voy a citar en el seminario a Marcel pero hay una parte muy interesante que dice no es que no dice no dice la economía no es como dinámica es como una biología económica o sea que tiene una una pues una visión más organicista de la de la de la de la propia sociedad entonces digamos la parte esa de 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 conocer pues este pues pues económica se puede usar otras cosas más y avanzando yo pienso que no está escrito lo básico yo pienso que ya está o sea el modelo de 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 pues de general yo pienso que es incuestionable es muy difícil que que lo puedan pues cuestionar los trabajos que es de Pedro Rafa digamos los dos pilares del pensamiento moderno de la economía en sentido amplio son Pedro Rafa y Aro de Brown entonces digamos es la es la única ciencia que si tiene pilares la ciencia social ¿no? o sea es muy félidos para desarrollar y trabajar en los que ya tienen las aplicaciones Malambó lo que ya decían porque era muy bueno ya dice ya en teoría lo que nos queda es la pura economía aplicada es lo que decía ya Malambó y para mí bueno la parte del medioambiente es una aplicación de la propia economía con muchos métodos y muchos puestos de desarrollo sí yo creo que la economía es retomar y muy bien de la medioambiente con su propio nombre de la de la de el hogar entonces a nosotros se nos estaba motivado buenos días a todos gracias por venir a su tecnología que tuve estado generalmente entonces voy a voy a exactamente se mueren los niños y y luego viene no vamos a explicar este es un momento hoy de la gente de los quizás no lo podemos explicar en una hora de si yo voy a pero esto es también una de las características que se da más en el color de la economía porque da respuestas propias para esto ya hemos visto en la tradición aquí que cuando decimos que tenemos respuestas las frutas no estamos aquí estamos en un local entonces desde que ahora como estudiante y como una fichada me he tocado con ese problema pues que se deja uno con economía ¿no? que está dando tanto su puesto que primera diferencia que se puede lograr a diferentes diferentes ¿no? 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 hay un artículo que se llama ¿qué? ¿economía es una lecina o una ¿está? entonces la pregunta no es la misma respuesta que no para la 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 y bueno, ya se reforzó algo. Seguramente algún día, los dones ya saben que Marshall, James, Steve, Scottie, los jugadores no me dejan las respuestas de texto. ¿Qué es eso? 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 ¿Hay un artículo? No, no, primero a Carlos y luego a Eduardo, o primero a Dios. Hay un artículo, no recuerdo el autor, pero el título del artículo es ¿Cómo piensan los economistas? Albert Comins, y hace una serie de de Hades y de César de pensamientos económicos que lo reducen cuando se encuentran bastante buenos artículos que se ponían. ¿De quién es? ¿Para qué no? Sí, Eduardo. Ah, perdón. A ver. No, no, no. Ah, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.